Buenas tardes doña Mari, ¿tiene hojas de colores? Sí Juanito. ¿De qué color tiene? Tengo color amarillo, rosa, azul, rojo, negro, naranja, rosado, verde, café, morado, dorado, plateado, mostaza, magenta, cián, gris, salmón, turquesa, celeste, chocolate, castaño, azul, rey, azul, eléctrico, verde, claro, hueso, lavanda, rojo, óxido, verde, acá, lima, violeta, jade, amarillo, pollito, rosa, mexicano, color, vino, verde, pistache. ¿De cuál quieres Juanito? Me da una blanca entonces. Pinche morro me comatate.